Queremos escuchar a los diputados. ¡Silencio! ¡Escuchen! ¡Se está por declarar la independencia! Según datos entregados por la dirección de la Casa Histórica, el número de visitas ha crecido este año. La verdad que muy bueno, con mucha afluencia de público y la verdad que, bueno, disfrutando mucho y con muchas actividades acá en la Casa. Gente de todo el país está visitando la Casa y muchos tucumanos y tucumanas también, así que estamos muy felices por eso. Además, ahora con el aditamento de que ha vuelto un ícono de la Casa Histórica. Así es, ha vuelto el espectáculo de luces y sonidos de la independencia, renovado, con nueva tecnología, con imágenes también, así que invitamos a todos y a todas que se acerquen a las 19 horas, 20, 15 y 21 horas. Las entradas se retiran de acá de la casa, es gratuito el espectáculo y son dos entradas por persona que a partir de las 9 de la mañana se entregan acá. ¿Cómo va a seguir todo este trabajo? Porque se va a extender hasta agosto, pasado agosto, con todos los visitantes. Así es, nosotros tenemos el horario de apertura de 9, 19 horas, toda esta temporada invernal hasta el 10 de agosto y a partir de ahí, bueno, retomamos las actividades normales ya con las visitas de colegios y escuelas y bueno, nuestro quehacer diario, ¿no? ¿Hasta aquí cuánta gente ha visitado la Casa a lo largo de julio? Mira, hasta el del 5 al 10 de julio, que ha sido el fin de semana largo, hemos tenido 18.500, 18.600 personas más o menos. El mismo 9 de julio entraron 7.600 personas al museo y a partir del 11 de julio estamos teniendo entre 3.000 y 3.500 personas diarias. Es un número muy grande, ya vamos superando ampliamente el número del año pasado.